Música Volvemos en Salud y Sociedad hablando hoy de cirugía general y cirugía de la obesidad con el doctor Agustín Domínguez, 10, que nos ha recibido aquí en su consulta, en la clínica SANS, en Castelarón, y Agustín, estuvimos hablando de la cirugía de la obesidad, los pros, los contras, y ahí has nombrado una cirugía que es la cirugía metabólica. ¿Qué es eso? Bueno, la cirugía metabólica viene... Porque no entiendo cómo se puede operar el metabolismo. Sí, sí, se puede operar porque lo modificamos. La cirugía metabólica surge porque se vio que cuando nosotros operábamos a los pacientes con obesidad mórbida, con obesidades severas, pues muchos de los problemas que tenían, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial, el síndrome de adrenalina del sueño, o sea, más complicaciones, disminuían mucho o incluso desaparecían. Entonces empezamos a pensar en algún congreso, yo me acuerdo perfectamente del congreso en que se empezó a hablar de esta cirugía, y hubo una sesión importantísima donde empezaron a aparecer los grandes cirujanos de esta especialidad, sobre todo un par de americanos, un italiano que vive en Estados Unidos, y empezó a decirse, bueno, pues si a un paciente con 46 de índice de masa corporal le operamos, le solucionamos muchos problemas, ¿por qué no a un paciente de 34? Y entonces empezaron a poner un poquito las bases, ¿no? Sobre todo con una enfermedad que es la fundamental, es la diabetes. La diabetes es la, ya lo he dicho antes, es una frecuencia de una incidencia enorme, y además es una enfermedad silente, silenciosa. Da complicaciones, si no se trata, a muchos años vista, pero es la causa de la ceguera, es causa de problemas en el riñón, es causa de problemas en las arterias y en las venas de las piernas, de todo el organismo, y, en fin, es una enfermedad que tenemos que intentar tratar como sea. La cirugía metabólica empezamos a hacerla, ya dije antes que habíamos sido pioneros en el hospital en Valdecilla, de eso hay más cosas, de más cirugías, el hospital Valdecilla es pionero de muchas cosas, lo que pasa es que no está en Madrid o en Barcelona, si estudiaba en Madrid o en Barcelona, pues muchas cosas cambiarían, pero en la especialidad de cirugía general y gestiva, el hospital Valdecilla, el servicio de cirugía, ha sido pionero en muchas cirugías, en muchas cosas, que, bueno, yo creo que en algún momento alguien debería plantearse hacer un, a nivel nacional, de que nos conocieran, porque la verdad es que están haciendo muchas cosas. Continuamos con la cirugía metabólica, y yo me acuerdo del primer paciente, perfectamente, un paciente con una diabetes de larguísima evolución, que los endocrinos se veían incapaces de controlar con unas dosis de insulina enormes, y lo operamos. ¿Qué le operáis? Le hicimos un bypass, le hicimos un bypass, es decir, le redujimos la capacidad del estómago, evitamos el paso por el duodeno, es decir, evitamos el duodeno totalmente, y le hicimos un bypass con el intestino. ¿Y al páncreas, duodeno con páncreas? Bueno, el páncreas seguía eso, o sea, el páncreas sigue estimulado, sigue produciendo sus secreciones, igual que la bilis, sale del hígado, no hay ningún problema, pero eso entraba en contacto con el alimento mucho más tarde. Entonces, se sabe que hay unas sustancias que se producen en el duodeno y otras que se producen en el final del aparato del intestino delgado, que se llaman incretinas, son unas hormonas que cuando están desreguladas, cuando no están bien reguladas, producen una alteración severa de la secreción del páncreas, y una mala utilización de la insulina que funciona, que se supone que va a funcionar. Cuando hacemos esta cirugía nos dimos cuenta que el paciente a los 10 días no era diabético. Entonces nos sorprendió mucho porque nos habían dicho, bueno, sí, va a bajar el azúcar, lo vais a encontrar mejor. Dijo, no, no me acuerdo perfectamente de este paciente, me acuerdo el nombre, podría dar el nombre, pero si a lo mejor él ve este programa, pues si me ve, se va a acordar perfectamente, porque este paciente dejó de ser diabético en 10 días. Incluso los endocrinos no se lo creían muy bien. Es decir, ¿cómo puede ser que después de 10 días un paciente con unas dosis de insulina severísimas le tuvimos que ir quitando insulina porque hacía hipoglucemia? Es decir, bajaba el azúcar y de repente a los 10 días, que lo teníamos ingresado todavía, controlando y todo, de repente las glucemias empezaron prácticamente a normalizarse. A partir de ahí empezamos a operar más pacientes. No todos van igual. Es decir, hay algunas diabetes que son tan rebeldes que hay algunas diabetes que no se van a curar. Es decir, por ejemplo, las diabetes de nacimiento, la diabetes tipo 1, la diabetes insulino dependiente, esa no la vamos a poder curar. Podemos mejorarla. Podemos hacer a lo mejor que un paciente que no tiene insulina, porque ha nacido sin que su páncreas produzca insulina, podamos hacer que se controle mejor la glucemia, pero no lo vamos a hacer desaparecer. Pero, sin embargo, ese paciente que con la edad, con los kilitos, ha empezado a tener glucemias de 140, 180, 200, que han ido aumentando, que de repente estaba tomando antidiabéticos orales, ha tenido que pasar a pincharse insulina, a ese paciente en muchos casos, hay unos criterios, hay unos criterios que están más o menos consensuados, hemos conseguido, pues, operándoles, reducirles muchísimo, o mejorarles muchísimo, e incluso hacer desaparecer la diabetes, que es la enfermedad que más nos importa, porque la hipertensión arterial mejora, siempre que pierdes peso mejora, lógicamente, por una cuestión fisiológica, pero no es lo que más mejora. Lo que más mejora, sin lugar a dudas, es la diabetes. ¿Y por qué no superan entonces todos los diabéticos? Pues eso me gustaría a mí saberlo, pero no es todos, es los pacientes escogidos. Bueno, lo que pasa es que con la diabetes hay tantos, o sea, hay tantos, yo no sé cuál es el porcentaje que puede haber de diabéticos en Cantabria hoy, pero es altísimo, estamos hablando de unos porcentajes brutales, brutales. Es muy difícil que cuando operamos otros pacientes de cirugía digestiva, vesícula, del intestino, del estómago, del hígado, encontremos un tanto por ciento elevado de pacientes ya diabéticos. Entonces, ¿por qué no se operan todos? Pues probablemente, pues porque, en primer lugar, porque es cirugía, la gente todavía tiene un poquito de miedo. Y, en segundo lugar, porque los médicos que controlan la diabetes, los endocrinólogos, hay algunos que creen en esta cirugía, pero hay otros que no creen. Entonces, ya ahí podemos hacer poco. Se han hecho campañas de información, explicando a colectivos de control, atención primaria de control de diabetes, la posibilidad es de que algunos pacientes se fueran a ver beneficiados de forma importante con esta cirugía, pero, evidentemente, los pacientes son llevados por el endocrinólogo o por el médico de familia. Y ahí podemos poco hacer. De todas maneras, se hacen, se operan, pero yo creo que está infravalorada todavía esa cirugía. Pero creo que con el tiempo se hará más todavía. En Estados Unidos es una cantidad enorme de pacientes los que se hacen cirugía metabólica, pero es una sociedad diferente, un sistema sanitario diferente y es verdad que, por ejemplo, en el Hospital Valdecilla, pues la capacidad que tenemos para sacar la lista de espera de obesidad, morbia o cirugía metabólica, se reduce, pues porque hay muchos pacientes de todo y no hay para todo. Y en la consulta mía, en la consulta aquí privada, pues bueno, sí veo pacientes, pero, bueno, yo creo que todavía existe un profundo desconocimiento de esta cirugía. Bueno, es una cosa a tener en cuenta para que nuestros televidentes la tengan presente y sepan que hay una posibilidad para ese diabético, sobre todo diabético que haya empezado con la insulina, que tiene posibilidades de mejorar mucho. Dentro de la cirugía general, hablemos un poco, porque hay algunas técnicas distintas, entre ellas hay una técnica que es la cirugía mínimamente invasiva. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, lo dice la... Estamos hablando de procesos que nuestros televidentes dirán, ¿de qué estamos hablando? Bueno... Estamos tratando de explicar cosas novedosas. La cirugía mínimamente invasiva es, como lo dice el nombre, o sea, acceder a las cirugías con el menor daño posible. Es lo que llamaríamos la cirugía laparoscópica. Es mucho mejor, el más bonito, el nombre de mínimamente invasiva, porque no solamente se hace en el abdomen. Hoy ya se hace, durante hace tiempo, en las articulaciones, las artroscopias, se hace en el tórax, las toracoscopias, en fin, se hace mucho. Entonces, la verdad es que es una cirugía que es muy bonita, es una cirugía, una forma de operar diferente. Yo tuve suerte, porque ya cuando era residente de cirugía, ya eran los años 90, estábamos metidos ya en el hospital donde me formé, había buenos cirujanos con los que aprendí mucho, y cuando llegué aquí, en el año 99, al hospital Valdecilla, pues mi jefe me dijo, esto hay que potenciarlo y tal. Empecé, y empecé, bueno, tampoco voy a decir ninguna mentira, empecé a potenciar esta cirugía, empecé a meterme en la cirugía del estómago, del cáncer gástrico, la cirugía bariátrica por la paroscopia, y la verdad es que si tú eres capaz de hacer una cirugía bariátrica, por ejemplo, un bypass bilopancreático, un bypass gástrico por la paroscopia, es complicado que no puedas hacer la mayoría de las técnicas en el abdomen. Hay algunas vísceras que son diferentes, el hígado, el páncreas, pero también. La cirugía mínimamente invasiva consiste en, para que la gente lo entienda, no hacer una raja grande en el abdomen, es hacer pequeñas incisiones con las que trabajamos con unos tubitos que se llaman trocares, y trabajamos con pinzas. Bueno, entonces, en esta cirugía mínima invasiva, ponéis dos tubos, uno por cada lado, y la pinza por donde? No, ponemos los tubos, se pueden poner en algunas cirugías tres, en otras cuatro, y en otras cinco, depende. Es decir, cada cirugía, dependiendo de la complejidad, precisa de más o menos trocares. Lo que hacemos es poner los trocares, atravesar la piel con mínimas incisiones de un centímetro normalmente, o incluso menos, de medio, y a través de esos trocares, trabajamos con pinzas, pinzas que nos permiten hacer de todo, suturar, cortar, tenemos muchos armamentos, muchas máquinas para hacerlo. Y con ello, pues, empezaron, las primeras cirugías que se empezaron haciendo fueron la vesícula, la vesícula biliar. Hoy ya no se concibe no hacer la vesícula biliar por la paroscopia, es casi como, dijéramos, hacerlo abierto es excepcional, en algunos pacientes todavía hay que hacerlo, pero es excepcional. Después empezaron a hacerse las hernias de yato, el apéndice, y luego empezó la cirugía ya del colon, la cirugía del intestino, y, bueno, pues acabamos haciendo cirugía gástrica y cirugía de tipo bariátrico, la cirugía bariátrica. ¿Le metéis un gas? Metemos anidro carbónico, es CO2, metemos CO2, porque es el aire, que es el gas, que mejor, más rápido funciona, y que además el anestesista, con el respirador, con el ventilador, puede en algún momento, si tiene algún problema, sacarlo, lavarlo, que se llama, lavarlo, ventilarlo mejor. Y con ello, pues podemos hoy en día, pues operar de todo, o prácticamente de todo. Después de esto, la paroscopia, han aparecido los robots, el robot Da Vinci, que se ha utilizado mucho, y en el hospital hoy, en el hospital Valdecilla, se sigue utilizando, porque es una... Entonces, bueno, todo esto ha sido una evolución, la lógica, hacia todo esto. ¿Qué ventajas tiene este tipo de cirugía? Vamos a ver, yo creo que la cirugía laparoscópica, o mínimamente invasiva, como sí misma, no es un fin, es un medio para hacer las cosas mejor. Ventajas. Uno, destruyes menos la pared abdominal, la pared muscular, las incisiones son mucho más pequeñas, por lo tanto, la incidencia de hernias posteriores, en esa apertura, en esos trócares, es mucho menor. En segundo lugar, produce menos dolor, obviamente, pero produce menos dolor, porque estás haciendo menos daño. Después, probablemente, la recuperación es más rápida, probablemente, y con seguridad en muchos casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, la recuperación del paciente, a nivel físico, es más rápida. ¿Exige menos estancias hospitalarias? Sin lugar a dudas. Es decir, si yo quito una vesícula por la paroscopia, al día siguiente, puedo darle la alta sin problema, en la mayoría de los casos, si yo le hago una incisión subcostal, para una vesícula, no bajaría de tres, cuatro días, como mucho, o mejorando, siendo una cirugía que fuera muy bien. Con lo cual, yo creo que el abanico de beneficios es importante. ¿En contra de la paroscopia? Pues que no todos los pacientes son subsidiarios de ser tratados con la paroscopia, porque pueden tener otros problemas, de corazón, de pulmón, cada vez son menos, la verdad, porque, bueno, la anestesia, los anestesistas han cambiado la forma de operar. Hoy podemos hacer la cirugía que hacemos gracias a los anestesistas, el control que tienen del organismo, del cuerpo, cuando está relajado, cuando está dormido. Y a partir de ahí, pues podemos hacer de todo, prácticamente. Yo me acuerdo, pues eso, empiezas haciendo vesículas, haciendo hernias de hiato, pasé a hacer la cirugía bariátrica, hice colon, sigo haciendo colon, sigo haciendo cirugía bariátrica, sigo haciendo vesículas, pasamos al cáncer de estómago, cuando estuve en Corea, una temporadita allí, con un cirujano excepcional, pues me dio las indicaciones que él pensaba, porque había que hacer el cáncer gástrico, el cáncer de esófago, el cáncer de colon, o ya se hacen algunas resecciones de hígado, también se hacen por la paroscopia, resecciones de páncreas, es decir, hemos hecho un abanico enorme de posibilidades. ¿Hay pacientes que puedan tener una intolerancia a la anidio carbónica? Sí, 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 hay veces, sobre todo los pacientes obesos mórbidos, en ocasiones, cuando hacemos el neumoperitoneo, es decir, cuando metemos el gas dentro del abdomen, pues empiezan a tener problemas respiratorios, es decir, el gas comprime los diafragmas, eleva los diafragmas, comprime los pulmones, y el anestesista te dice que no lo tolera, y que tienes que abrirlo, y esa es una de las pocas razones que hay para que no hagamos esta cirugía por la paroscopia. ¿Y alguna intolerancia al gas que no sea por complicación respiratoria? No, normalmente no. ¿El gas como tal? El gas como tal normalmente no, porque el anestesista tiene unas máquinas, los ventiladores, que son capaces de lavar el CO2 muy rápido, a través de la ventilación y de la sangre y de todo. ¿Ese neumoperitoneo da dolor? Ese neumoperitoneo, hay pacientes que se nos quejan de dolores en algunas zonas referidas, por ejemplo, cuando operamos en la zona derecha, en la vesícula o tal, nos refieren dolor en el hombro, dolores en el hombro derecho, cuando hacemos cirugía del liato o tal, hay veces que el paciente te refiere en dolor en el hombro izquierdo, y eso es porque se irritan los nervios frénicos, el nervio frénico que está en el diafragma, el CO2 lo irrita, y entonces el dolor se paga después a las 24-48 horas, comienza un dolor muy molesto, lacinante, un dolor que el paciente refiere, como que es mucho peor que el dolor del abdomen. Y con una cirugía laparoscópica, con una incisión muy pequeña, ¿toda la cirugía digestiva se puede hacer por ello? Porque, por ejemplo, supongamos que tiene un tumor del tamaño de una naranja, o sea, que puede parecer, por ejemplo. Lo quitamos, y luego hacemos una incisión un poquito mayor, abrimos un poquito más, sacamos la pieza, metida normalmente en una bolsa, o en una bolsa especial, y entonces, claro, no es lo mismo operar por la paroscopia, donde el problema, uno de los problemas yo creo que mayor, es que cuando nosotros abrimos un abdomen, nosotros estamos tocando el peritoneo con los guantes, y generamos reacción peritoneal, y esa reacción va a producir adherencias. Sí, que antes se provocaba con el talco que llevan los guantes. Con el talco, el talco terrible. Hoy ya prácticamente los guantes ya no llevan talco, pero así todo el contacto del látex, o el contacto del vinilo, produce adherencias. Con la paroscopia lo estamos tocando con pinzas, que la punta suele ser de acero, y el acero es inerte, no provoca esas adherencias. Sí se producen a veces adherencias, pero son muchísimo menores. Eso, en el caso de tener que volver a operar, nos permite entrar de forma más sencilla. Y luego lo que me preguntabas es si realmente la laparoscopia nos va a generar problemas cuando sacamos la pieza. Pues no, porque nosotros hacemos una incisión un poquito mayor, sacamos la pieza y cerramos. Pero ya no hay que cortar, por ejemplo, si es un tumor, no hay que cortarlo en cachito. No, no, no. Se hace una incisión un poquito mayor, se saca por ahí y se cierra. Que eso son 5 o 10 minutos, y la verdad es que eso no es un problema. Y sacar piezas del abdomen después de haberlo operado no es un problema. Y, bien, la recuperación, la recuperación posoperatoria, ¿es mejor, lógicamente, porque has hecho una cirugía pequeña? Es mejor. No, pequeña no, diferente. Bueno, diferente. Es una cirugía mínimamente invasiva, menos invasiva. La cirugía es la misma, abierta y laparoscópica, abierta y cerrada. ¿Se hace lo mismo? Lo que ocurre es que en una has abierto el abdomen, traccionas la pared, etcétera, haces una herida mayor y haces un, entre comillas, destrozo mayor en la pared. Con la cirugía mínimamente invasiva, la cirugía laparoscópica, pues lo mismo. Esto se podría aplicar bien en el tórax. Cuando hacemos toracotomía, es una cirugía, una incisión muy dolorosa. Hoy en día, los cirujanos torácicos, o a veces nosotros que nos metemos cuando operamos el esófago, pues haces pequeñas incisiones en el tórax donde no rompes costillas, donde no rompes nada. Y entonces eso, el paciente en el posoperatorio lo nota mucho, lo nota mucho. O sea que la recuperación va a ser evidentemente mucho mejor. Sí, yo creo que cuando ofreces la laparoscopia, yo en mi caso, hoy no podría decir, pero a lo mejor desde el punto de vista del aparato digestivo, cuando opero colon, estómago, intestino, vesícula, pues es que a lo mejor más del 90% de los procedimientos los hago por laparoscopia. Son muchos años trabajando, son miles y miles de pacientes y al final... A eso me iba a referir, es decir, la cirugía abdomen abierto prácticamente no va a existir, o sea... No, yo creo que siempre existirá. No existirán en algunos casos especiales, pero... Sí, existirá, porque por ejemplo cuando se trata de un tumor, la semana pasada, hace dos semanas, pues a un paciente que tenía un tumor muy grande en el colon, pues le dije, esto no es para la paroscopia, porque no lo voy a poder manejar. Y le tuve que abrir. Era un paciente delgado, era inmanejable desde mi punto de vista, lógicamente. Y después de muchos años de experiencia y he dicho, muchos miles de pacientes operados por la paroscopia, te das cuenta quién es susceptible y quién no. Un cáncer gástrico que haya crecido mucho, que sea un estadio un poquito avanzado, pues bueno, yo estoy de acuerdo totalmente con algunos de los cirujanos con los que aprendí, que hay que hacerlo abierto. O sea, yo creo que la cirugía abierta siempre tendrá una posibilidad, será una opción. ¿Por qué? Pues porque hay pacientes que lo precisan. Y luego, el ver cómo están, porque antes cuando abrí, pues acabase el tumor, pero también revisaba cómo estaban los ganglios, cómo estaban los... Por la paroscopia se hace fenómena. Sí. Sí, incluso se ve mejor. O sea que podéis ver cómo están los ganglios, cómo están los órganos, mirar el hígado, ver si tienen metástasis... Todo, todo, todo. Con una paroscopia, con un trocar y una cámara y una óptica, puedes mirar el abdomen de arriba a abajo, porque además el CO2 produce una cosa, que las estructuras que no están pegadas las disecas. Más sencillo de abordarlas. O sea que te lo vas a separar... Sí, claro, claro. Está claro que con una paroscopia, con un poquito de experiencia, puedes verlo absolutamente todo. En ginecología se utiliza mucho la paroscopia, en urología se utiliza mucho la paroscopia para quitar, para hacer nefrectomías, para quitar riñones, para operar la próstata, que lo están haciendo fantásticamente los urológos. Yo creo que hoy en día... Pero la cirugía abierta siempre, yo creo que siempre va a tener un pequeño campo. Cada vez más pequeño, pues puede ser, pero... Y en cuanto has nombrado antes, el robot, el Da Vinci. ¿Ese se utiliza realmente en la cirugía? Sí, yo creo que el robot... Hubo una época en la que se le dio mucha preeminencia. Yo creo que, bueno, que ha quedado con los años. Aquí tuvimos suerte. Se trajo un robot al hospital, a Valdecilla. Se usó, se está usando. Lo que pasa es que con el tiempo lo que vas haciendo es ver, después de haberlo utilizado y de haber operado con él, ver realmente dónde está más indicando hacerlo. Yo creo que hoy en día, después de muchos estudios, hay algunas cirugías que está claro que son beneficiosas con el robot. Por ejemplo, el recto, la patología del recto, la continuación del colon, porque se ve mejor. Algunas patologías del esófago. Y por desgracia, nos gustaría que fuera mucho mejor y todo. Pero bueno, yo creo que se va quedando para algunas patologías. La próstata, por ejemplo, con el robot, la verdad es que va de maravilla. Hacen verdaderas maravillas. Y se va quedando con las indicaciones precisas. Yo creo que eso es lo que ocurre con todas las cirugías. Según vas haciendo las cosas, te das cuenta de la indicación de que se van poniendo cada cosa en su sitio y que eso va a funcionar. Pero para los que no sabemos cómo funciona el robot, tú qué hagas. Le dices al robot opérale... No, no, no. El robot lo que funciona... O el robot va a su aire y no interviene para nada el cirujano. Sí, sí, interviene, claro, opera el cirujano. Lo que pasa es que colocas los trocares de la paroscopia, lo mismo, son unos trocares, se meten las pinzas, pero las pinzas van unidas a unos brazos articulados. Y después, desde una consola como la Play o con la que juegan los chavales y tal, pues tú vas un poquito más compleja, tienes bisturí, tienes de todo y vas utilizando... Pero no estás lavado en el campo, sino que estás metido en una consola con una visión tridimensional fantástica. Se ve fantásticamente. O sea, que os veo que el día de mañana vais a jugar a la Play de Panabella. Yo no tengo... La verdad es que eso, cuando empezamos con el robot de Valdecilla, que cuando lo trajimos, lo llevaron, lo trajimos, empecé a hacer y hice bastantes cirugías con el robot, te das cuenta que efectivamente tiene sus ventajas, pero que tiene sus ventajas en algunas intervenciones quirúrgicas, no en todas. Entonces, esto es como... Pues podríamos poner un ejemplo... ¿Se puede echar sal a todos los platos? Pues no, pues todos los platos no necesitan sal. Esa es mi opinión. Pero bueno, habrá gente que piense que tiene más indicaciones o que ninguna. Yo creo que es un arma bastante buena, sobre todo para algunas patologías, sobre todo del recto, en el sófago, en algún sitio más, en la próstata, y luego, pues en otras no ha dado todo el juego que se pensaba. ¿Por qué? Pues porque además el robot es más caro. Primero cuesta mucho comprarlo y luego todo el material que se utiliza de pinza y tal es más caro también. Entonces, bueno, hay estudios hechos, hay estudios ya hechos, muy serios, sobre los beneficios, sobre costo-beneficio, beneficios de salud, riesgos, todo, con el robot, con la paloscopia, con la cirugía abierta. Es que últimamente oímos hablar mucho de que si hay un robot, yo digo, ¿viene un japonesito por ahí y le digo opérale del recto y...? Hombre, vienen, vienen, de hecho, nosotros cuando nos hemos formado con el robot hemos ido fuera y a día de hoy pues hay algunos cirujanos en el servicio en Valdecilla que tienen una experiencia enorme en algunos tumores, por ejemplo, de colon o de recto, sobre todo de recto, yo creo que es una indicación mejor. Pero está claro que cuando traes a alguno de los maestros quirúrgicos pues viene a operar, le colocas los trocares como él quiere, se coloca al robot como se desea y cuando no se pone a operar en la consola pues podría estar operando desde su casa en Corea o en Japón. De hecho, a veces se hacen retransmisiones y se opera desde Nueva York. Hubo una hace años ya la primera vez que se marescó hizo una cirugía desde Nueva York y el paciente estaba en Estrasburgo y operaba él desde Nueva York. Eso se hizo y se hace. Tampoco, lo que pasa es que ¿qué se gana con ello? Pues no se gana mucho, la verdad. Bueno, doctor Domínguez, muchas gracias por habernos recibido aquí en tu consulta que nos has puesto los dientes largos con las nuevas cirugías para que le toque operarse o para cuando nos toque operar que sepamos que hay unas nuevas técnicas que ya no es solamente la cirugía de abrirnos el abdomen de arriba abajo, salvando el ombligo y dando toda la vuelta, desde el pubis hasta el apófisis. Eso, gracias a Dios, ha disminuido muchísimo y es una buena cosa. Igual porque generamos hernias, hernias de la pared, hernias inguinales que sería otra cirugía que también hacemos los cirujanos generales. Bueno, muchas gracias por habernos ilustrado. Muy bien, muchas gracias. Y aquí terminamos este programa en salud y sociedad y nos despedimos hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!